La pilota que la tiene Fénix sobre la punta derecha, atención, envío que viene al área, hay peligro, el remate, rebotó, ahí está el Núñez, gol, gol, gol de Fénix, gol de Fénix, y Richard Núñez, el número 15, en una pelota que viene al área, le quedó el rebote servido, y Núñez no perdonó, para cuando Nacional, quizás estaba en el mejor momento del partido, estaba cerca del primero, aparece Núñez, pone un maldazo de agua fría el conjunto de Rocco, gana Fénix 1-0 en el parque. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y toda esta jugada, aparte de un taco magnífico de Ayes, que saca una habilitación para Gabrieli, impresionante, de espaldas, rápido, a un toque, se durmió en hoguera a la hora de ir a buscarlo, y dejó habilitado al número 8 que asiste a Gabrieli, toque al medio, llega Núñez, y este es un baldazo de agua fría enorme para Nacional, que si no reacciona a tiempo se va a despedir del torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.